Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición acerca de las imágenes y los medios audiovisuales en clave de lectura. En un contexto que requiere nuevas alfabetizaciones entre los individuos, alfabetizaciones atentas a los diversos modos semánticos con los que se construye cada uno su conocimiento y su conciencia crítica, la lectura dejó de ser concebida como una operación limitada al código escrito. De hecho, es posible establecer una clara vinculación entre cada tipo de lectura y una forma diferente de alfabetización. Alexander Castillo Morales y Adriana Yamile Suárez, en una investigación de 2017, señalan al respecto, y aquí lo citamos, la alfabetización en el siglo XXI, entonces, debe entender que la lectura es un proceso que ha de conducir a comprender e interpretar con sentido crítico y propositivo las diferentes maneras de interacción discursiva en la sociedad y la cultura de la que se es parte. Eso requiere entender el ejercicio de lectura desde una perspectiva discursiva La lectura, por lo tanto, es un ejercicio que se puede realizar sobre diferentes textos, entre ellos el correspondiente a la imagen visual. Por medio de la lectura, se lleva a cabo la representación de las ideas que se interpretan, de manera que, de acuerdo con Hutz y Kretsch, en un artículo de 1988, se consigue diseñar de manera deliberada la creación de significado, el meaning making, es decir, dar forma a un significado mediante los recursos disponibles para los usuarios de una cultura, quienes son activos y no solo reproducen significados, sino que los crean. Fin de cita. La imagen visual, como se puede inferir de ambas intervenciones, es otro mecanismo, otro sistema semiótico por el cual los individuos crean significado sobre su mundo. No debe extrañar, por lo tanto, que esta perspectiva sobre la lectura en un entorno multimodal, derivada del desarrollo científico y tecnológico, factor muy influyente en la sociedad del siglo XXI, haya terminado siendo adoptada en las prácticas educativas contemporáneas. Por medio de diversos recursos tecnológicos y medios audiovisuales, los individuos ejecutan la búsqueda, selección, procesamiento, transformación, empleo, exposición, almacenamiento y difusión de la información. De acuerdo con Yadira Ávila, en una publicación realizada en el 2018, acerca de este mismo apunto, y la citamos, los audiovisuales, nos dice, abren interesantes oportunidades para la educación como elementos de un proceso de mediación cultural. Su integración a los procesos de enseñanza y de aprendizaje es uno de los principales desafíos planteados al proceso educativo contemporáneo. Bajo el rótulo de audiovisuales, se reúne a esos diferentes productos que proliferan, más aún en las vías que abre el entorno habitual, en las vidas de las personas hoy, como fotografías, videos, películas, propaganda, multimedia, entre otros. Ante la sobreabundancia de información visual que circula a través de Internet, resulta necesario que el individuo cuente con criterios claros para analizar y discernir los contenidos que consume y reproduce en su día a día. Además, hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo la alfabetización audiovisual se ha dado de modo informal y muchas veces sin plena conciencia del individuo. Por ello, en términos de Ávila, en esta investigación de 2018, esta situación obliga a implementar un abordaje crítico a los contenidos audiovisuales desde la escuela, lo que significa dotar a los estudiantes, y aquí de nuevo la citamos, de estrategias cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados en los textos mediáticos desde una lectura crítica y desde profundos procesos de codificación y decodificación. Fin de cita. En esa misma línea coinciden Castillo y Amile, con base en su investigación de 2017, quienes sostienen que en la multimodalidad el lector es un participante activo y no un mero receptor pasivo. En ese sentido, la lectura crítica, apuntan estos especialistas, debe ser uno de los objetivos de los docentes en la actualidad. Sobre esto, afirma, y aquí lo citamos, se insiste en la necesidad de desnaturalizar el consumo de textos visuales a través de un acercamiento crítico en el cual se reconozca el punto de vista que está en juego en cada uno de dichos artefactos culturales. Fin de cita. Por medio del desarrollo de la lectura crítica de los medios audiovisuales, se afianzan habilidades para interpretar, descifrar, leer mensajes relevantes del texto audiovisual que contribuyan con la obtención de la información, la comprensión del significado y leer de manera creativa. En la lectura crítica de los medios audiovisuales, se lee, se procesa, se organiza, se compara a diferentes textos mediáticos a partir de sus dimensiones, la semántica, la sintáctica, la pragmática y la estética. En el proceso, hay que tener contacto con las técnicas de lectura necesarias para los diversos casos en los que se presentan los medios audiovisuales. También hay que tomar conciencia de los diferentes ámbitos en los que los medios audiovisuales se desenvuelven, como el social, el económico, el político, el estético. Ávila señala de manera sintética las competencias que se ven implicadas en el desarrollo de la lectura crítica de medios audiovisuales. Entre ellas están comprender integralmente el sentido de lo que se ve, comprender y apreciar el lenguaje audiovisual que se utilice, poseer habilidades para relacionar experiencias nuevas con las anteriores, desarrollar el campo visual imaginativo, intelectual y emocional, valorar las circunstancias espacios temporales del medio audiovisual, así como generalizar y llegar a conclusiones. ¡Gracias!